Cuidarnos es tarea de todos. Hola, si te encuentras con un amigo, ¿cómo los saludas? No es recomendable dar la mano, hay otras maneras de saludar. Rojo, ¿tus manos están realmente limpias? Mira, humedécelas, aplica bastante jabón, frótalas por 30 segundos, enjuágalas y sécalas. No olvides la mascarilla al salir de casa. ¿Sabes usarla? Cubre bien boca y nariz y evita tocarla mientras la usas. Quítatela por detrás y bóta la olábala si es de tela. ¡Espera, espera! Antes de estornudar, tapa tu boca y nariz con un pañuelo. Luego bótalo o usa el ángulo interno del codo. Así protegerás a los demás. Sigue estos consejos BCI. BCI, seamos diferentes.